Estoy bien enfermo Estoy bien enfermo pero no se quita Ojos bien abiertos y siempre bien pilas Cuando acelerado el corazón repara Cuando a tu cerebro llegas a la vara Es lo que me gusta cuando estoy pisteando Cerveza o bucana, corridos tocando Si usted es mi amigo yo se lo invito Saque la llavecita es de saborcito Cuando estamos pisteando bien acelerados Con grupo, con banda escuche el tamborazo Los tragos amargos, tequila el más caro El corazón siento más acelerado A todo hay cura cuando estoy pasado Saquen la boca, voy a rolarlo Ay no más compa, Erick Romero y el compa Santos y viejo A no más viejún Y desde el 559 hasta la tía Que linda compa Chao Pus la máscara de Swisher en churro De la odita me gusta el olor Cuando la fumo me pongo contento De la odita me pega mejor Estoy relajado y también ondeado Con el grupo y la banda arriba quedó el avión Me siento mareado y hasta vomitando Pues es la mañana y hasta saliendo el sol Fiesta se puso buena, se armó la loquera Música, la banda, muy bien que se armó Estoy bien enfermo, pero no se quita Se me quitará en un día Estoy bien enfermo, pero no se quita Ojos bien abiertos Y siempre bien pilas Cuando acelerado El corazón repara Cuando a tu cerebro llega la lavada